Con gritos de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor y su santo espíritu llena mi ser Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Con gritos de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor y su santo espíritu llena mi ser Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Con gritos de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor y su santo espíritu llena mi ser Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Con gritos de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré Porque Jesucristo es el vencedor y su santo espíritu llena mi ser Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios